Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Chicas Guapas por la pantalla de América Televisión Mi nombre es Lucía Duarte y hoy tenemos Todo lo que a vos te gusta, sí, y estamos en medio de las misiones que son chicas de Santa Ana Es increíble, la verdad Además vamos a tener moda, deco, tendencias, entrevistas, todo lo que a vos te gusta de verdad Según mi video watchies el programa empieza en... Ahora Pero Disney te pedía que no hables o que no muestres tu intimidad En cinco tengo un hijo y después adopto cuatro Bueno ahí estamos con la gran Nechilambre, gracias por estar en Chicas Guapas Gracias, gracias por invitarme Un lujo en esta nueva etapa, lanzamiento, como... bueno, no, ya lanzamiento ya salió hasta el segundo single ¿Suerte? Sí, 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 ese sí, el segundo fue suerte, es algo que tenía muchas ganas de hacer como para sentirme, no sé, realizar en la vida de alguna manera y a por eso... Y una mega producción te hiciste, ¿eh? Sacada De todo, de todo De todo, dije, quiero avión, te juro Y los chicos venían con ideas, yo decía, no, yo me quiero bajar de un avión, no sé cómo explicar Es el espíritu de productora que ahora vamos a hablar más Pero para arrancar la nota, estás muy linda, es muy chica, guapa, muy canchero este look Pero te voy a desafiar, ¿sabes dónde te trajes? Chon, 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 chon No lo imagino A Break Club, así que vamos a ponerte un mamelupo y vamos a entrar a descargar la energía ¿Tenés un poco de tensiones? Varias Ay, la cuarentena, la pandemia Hay que soltar mucho ¿Estás lista? Sí, vos Vamos al desafío de romper todo con Mechilambre Ya Así que estamos listas Antes de arrancar a descargar tensiones, conténme esto de tu alma productora Porque me interesó, uno te ve más chica Disney, pero loco, atrás tenés un montón de trabajo ¿Y sabés qué fue un desafío para mí? Porque dije, vamos a ver cómo me comporto en esto Y siempre, siempre dije, tengo alma de productora porque me gustan todas las áreas artísticas Tipo vestuario, maquillaje, peinado, estuve atrás de todo Y fue un desafío y lo seguiría haciendo por siempre Y si me preguntan no fue suerte, que la pasamos bien es evidente ¿Y cómo se te ocurrió filmar tu videoquip en tu boda? Ah, no me importó nada O sea, me dijo, mamá, papá van a salir en un videoquip, pero ahora millones de personas Salí tú La intención fue un poco de lo que vengo haciendo como actriz Estuve bastante escondida en personajes Siempre hablando quizás, representando otra empresa, otra productora, otros valores quizás Y de repente soy yo y fue un poco que de romper con eso ¿Pero Disney te pedía que no hables o que no muestres tu intimidad o era parte de ser correcta con la empresa? No, sí, o sea, tampoco, o sea, Disney... No, no me voy a poner a hablar mal No, no, no me hagas polémica Sigo jamusnia todos, lo tiraste No, no, posta, o sea, estoy muy agradecida con la productora Y gracias a ellos soy quien soy Pero sí por una cuestión de que trabajás para chicos en las redes sociales o sea, había muchas cosas que no podías mostrar porque básicamente tu público te considera menor de edad ¿Vos estás en bikini y ponés no? Tomás un raguito Ah, cóctel no señora Benji no tomaba alcohol hasta hace dos minutos Claro, más o menos Claro, arrancaste tu carrera con un éxito, lo cual no es tan normal de una, ¿no? Claro O sea, millones de personas, de low Es difícil para uno un poco pasar de un proyecto a otro de la noche a la mañana Y encima pasaste de Disney a Nickelodeon Claro, yo, yo, ay estuvo re picante a todos los medios les decía por favor, no pongas el versus Yo por eso, zafeo bastante digamos, cuando terminó Violeta porque en medio que me metí en la escuela era bastante parecida Pero sí, cuando terminó Heidi ahí es como que yo tuve que hacer como un rechequeo de que era lo que yo realmente quería hacer Y rechequear sí era un sueño de cuando era chica y si lo sigo eligiendo de tipo después casi a los 30 Es muy fácil marearte si no estás estable ¿Qué te mantiene estable? Yo creo que yo empecé a ser estable cuando intenté dejar agradar al otro O sea, ese es un foco que para mí la intimidad con uno mismo te mantiene estable o sea, el de adentro para afuera es ATR es re indispensable para mí Es un cambio absoluto Bueno, ¿te parece que sacamos la primera carga de atención? Sí, a todo Por todo esto de lo anterior No, todas las prejuicios que tenías las vamos a romper en un minuto Sí, claro que sí ¿Vamos? Hola chicas guapas Soy XSAM cantante y experto en redes ¿Te preguntaste por qué tus publicaciones no tienen alcance? ¿No se ven? Bueno, es muy importante la utilización de los hashtags y el contenido que subimos Instagram está cada día más exigente Para eso nosotros tenemos un plan de crecimiento orgánico y te podemos asesorar Envíanos un DM a IAI Producciones Bueno chicas guapas volvemos con Giovanni y ahora vamos a aprender a hacer un mate cocido quemado y es rico mate cocido quemado en casa hace mucho te digo Me atrevo a decir que es nuestro café en la zona Ah, mira vos Sí, bueno ¿Es rico? Consumimos mucho, sí Bueno, vamos a probarlo Es a base de yerba, azúcar y un carbón una brasa Un carbón Bueno, muy bien Vamos Ponemos una olla una ollita Necesitamos una olla Media vieja que tengamos Media vieja porque la vamos a quemar un poquito A ver qué más Azúcar Azúcar Ahí tengo tres cucharadas Qué rico Tengo una yerba orgánica Qué rico Esto es para los fans del mate es ideal, eh Y la brasa Mirá, el carbón, chicos que le quedó del asado lo vamos a usar El reloj que le sirve Ajá Esta parte importante es donde agarra el sabor Ok Que tengamos un poquito de paciencia ¿Cuánto tiempo más o menos? Y es a gusto Cuanto más tiempo le dejemos va a quedar más fuerte Perfecto Por ahí hay que hacer una vez para ir agarrando Pero ¿cuánto? ¿Aproximamos? ¿Unos minutos? No, son 30 segundos Ah, 30 segundos 40 Atentos Sí Huele, les digo de acá en vivo a copo de azúcar ¿Puede ser? Sí Qué rico Está quemando el azúcar Siempre calcular una cucharada de azúcar por persona y una de hierba Una cucharada de azúcar por persona es lo permitido Muy bueno Es rápido es fácil es saludable Es el mate quemado pero no tan quemado Es el nombre artístico Es el nombre artístico No está quemado, quemado Quemado, quemado es lo que me pasa a mí cuando dejo la pava y me olvido A lo voy a colar con mucho cuidado Y ahí tenemos nuestro mate cocido quemado delicioso Muchas gracias Giovanni por otra forma de tomar nuestra yerba mate riquísima exclusiva acá en el Loiswitz Quédense ahí con muchas más chicas guapas y prueben que nos cuentan en las redes sociales si se animaron a hacer el mate cocido quemado quemado Muy bien Muchas gracias Hasta la próxima En un mundo donde nada es lo que parece Todo es muy claro para mí En un inodoro en donde el peligro acecha No te preocupes el gel llega a cada rincón y los discos adhesivos lo mantienen limpio y fresco Es simple Usa Pato Purific S.C. Johnson Avanzo y escribo Decido un camino Las ganas que quedan se marchan con vos Con los ojos no te veo Sé que sé me viene el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Con los ojos no te veo Sé que sé me viene el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Hoy tenemos esta nueva sección que es Actitud Chica Guapa donde justamente queremos que vos que estás del otro lado te inspires Por un lado en un momento difícil podés bajonearte encerrarte a casa a ponerte la colchada hasta arriba o podés salir reinventarte y crear el trabajo de tus sueños por más difícil que eso suceda Por eso le llamamos a Nia como primera invitada porque Nia vos te animaste a crear tu marca de ropa en un momento muy complejo Me animé me animé a crear me animé en la situación más adversa que nos presenta la vida enfermedades terminales ¿Qué había pasado? Mi papá enfermó de cáncer y bueno fue una revolución de muchas cosas donde tuve que canalizar entendí que tenía que canalizar todo todo lo que a mí me pasaba a través de algo a través de algo y bueno ¿Y por qué la ropa? ¿Por qué el arte? Creo que No, pero es lindo porque del otro lado sabes cuánta gente que le cuesta de verdad generar tu oportunidad de su trabajo y obviamente perder un ser querido que es un momento tan complejo es muy difícil pensar en el trabajo es lo último que a veces uno le puede dedicar energía y que vos hayas logrado rearmarte y sublimar ¿no? el dolor en esto que es que armás por ejemplo prendas a medida las sublimás tenemos una bailarina bailando bailando de todo la verdad que sí yo a veces me pregunto y digo bueno quizá que me tenía que pasar eso para descubrir esto que muchas personas dicen esos dones dormidos que se despiertan mirá que lindo los dones dormidos que se despiertan que se despiertan está el diseño está la pintura y está la innovación que es lo que siempre digo yo que está faltando la innovación lo creativo lo disruptivo gracias Anía por compartirnos brevemente tu historia pero sepan esto que la actitud chica guapa es lo que es Anía que ante un problema de un familiar que termina realmente doloroso pudiste sublimarlo y entregar esa energía en crear tu propia marca tu propia prenda y esta bailarina que baila la vida exacto refleja el espíritu de Anía un tributo a la vida así que feliz de estar con ustedes acá vamos chicas guapas a full el principio y que te sea Anía arroba Anía López Arnaiz chica guapa llena ese cuá llega y hace la fiesta empezar todo a su paso hace brillar sus secretos consejos y más chica guapa llena ese cuá chica guapa chica guapa chica guapa chica guapa chica guapa chica guapa hola chica guapa como están le presento a Choc la pintura latiza de Aike ideal para decorar y restaurar muebles y objetos el que tengan en su casa lo que tiene de bueno es que es una pintura base de agua así que no tiene solventes no libera ningún tipo de olor es super eco-friendly recuerden esperar dos horas entre mano y mano y siempre utilizar un pincel de calidad para darle una mejor terminación al trabajo Choc de Aike lo puedes aplicar sobre melamina plástico, vidrio, yeso y mucho más vienen ocho colores de tendencia y si querés crear tus propios colores tenés dos bases que la mezclás con entonadores para completar la línea tenemos dos hidrolacas una mate y una satinada y no se olviden de seguirnos en las redes arroba pintura saike donde van a poder ver muchísimos más secretos y ahora sí seguimos con la próxima experiencia ¿Cómo se llama? Este es chinoleza estoy listo chicas guapas, lo estoy dando todo por ustedes mejor que me sigan en instagram, me arroba chicasguapas tv que me digan un mensaje, quien se animaría a hacer esto ahora bueno chicas guapas, ahora estamos haciendo el circuito de aventura Jungle Fly estamos pasando por un sendero en medio de la selva millonera vamos a hacer tirolesa, equilibrio, rapel, no sé si voy a sobrevivir me obligaron a no usar vestido por verme zapatillos y pantalones y vamos a ver si supero esta aventura Jungle Fly en misión ya no bueno, estamos en la mitad del sendero, seguimos con las actividades toda la mañana es un poquito medio intenso hay que moverse y usar zapatillas así que recomiendo a gente que esté preparada y miren el paraíso y la recompensa de los que se animaron a la aventura vamos chicos ah, yo tengo que hacer rapel ahí vamos a ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!